Hola, el día de hoy te explicaré la película de ciencia ficción llamada Elysium. Cuidado, contiene spoilers. Que lo disfrutes. En un futuro no muy lejano, la Tierra dejó de ser un lugar atractivo para vivir debido a la contaminación provocada por la civilización humana. La humanidad nunca había estado tan dividida económicamente, los más adinerados construyeron una estación espacial llamada Elysium. Ahí la vida es perfecta, no hay enfermedades ni muerte. Viven como dioses sobre la Tierra, el planeta ahora solo es utilizado como una fuente de mano de obra y viven en condiciones precarias, al borde de la esclavitud. Conocemos a Max, con un pasado criminal, trata de rehabilitarse trabajando decentemente en una fábrica de robots. Sin embargo, por su pasado criminal, es acosado por la policía robótica que rompe en su brazo al responder a sus preguntas bromeando. Termina en el hospital, donde encuentra a su amiga de la infancia Frey. ¿Recuerdan los viejos tiempos cuando Max le prometió llevarla a Elysium? Sin perder el tiempo la invita a salir, y le dice que se romperá el otro brazo de ser necesario con tal de verla nuevamente. Cuando llegó a la fábrica ese mismo día casi lo despiden por llegar tarde, pero le permiten trabajar descontándole un día de trabajo. Vemos al director de la compañía de manufactura de armas, Ion, que también es ciudadano de Elysium. Un grupo de personas intentan llegar a Elysium pagando a Spider. Él es el jefe de una organización oculta que envía las naves tripuladas a la estación. El viaje es extremadamente peligroso, solo se permite la entrada a ciudadanos. La secretaria de defensa de la CUR ordena a un agente durmiente llamado Kruggen que ataque con misiles desde la tierra. Logran derribar dos de las tres naves, al aterrizar la tercera todas las personas salen corriendo en búsqueda de la estación médica más cercana. Con tatuajes falsificados de ciudadanos logran activar las máquinas y curar sus enfermedades. De regreso en la fábrica, una de las puertas que llevan a una zona de irradiación está bloqueada, lo que detiene toda la línea de producción. El supervisor le dice que lo solucione o busque otro trabajo. Max entra y la puerta se cierra detrás de él. A pesar de que sus compañeros intentaron abrirla, el proceso de irradiación ya había comenzado y no se puede detener. Un robot lo extrae y le piden que firme un documento a cambio de medicamento que lo mantendrá activo hasta su muerte en cinco días. El director está molesto porque la producción se detuvo y le pide al supervisor que laven las sábanas de la enfermería. Max regresa a casa cuando se encuentra su amigo Julio. Max dice que tiene que ir a Elysium o morirá en cinco días. Julio lo lleva con Spider pero no tiene suficiente dinero para comprar un boleto. Max le dice que le dé un boleto y una identificación y él le pagará al regreso. Spider se ríe mientras le dice que todos los días llegan personas diciendo lo mismo. Max está desesperado y lo amenaza, Spider conociendo su pasado y sabiendo que está a punto de morir le hace una propuesta. Planean extraer información de un ciudadano de Elysium que visita la Tierra. El objetivo es Sion que va y viene de la estación constantemente. Max está debilitado por lo que decide mejorar su cuerpo con un exotraje mecánico unido a sus huesos. En ese momento el presidente de Elysium cuestiona el desempeño de la secretaria de defensa por la muerte de 46 personas y el uso de un agente durmiente de un programa descontinuado. Ella sigue convencida que solamente protegía a los ciudadanos de la estación. El presidente le dice que si ocurre otro incidente como ese perderá su posición. La secretaria habla con Elysium sobre su contrato de armamento, le dice que está lista para hacer el contrato más grande de la historia con él, pero el presidente actual no lo permite. Él fabrica los robots de la estación y necesita que reinicie el sistema asignándola a ella como presidenta. Elysium pensando en las ganancias aseguradas de su empresa decide reiniciar el sistema y guardar la información en sí mismo. Max y su equipo esperan a que salga de su oficina y lo derriban. De la cursa entera de lo que pasa y con sus planes en riesgo contacta a Kruggen y lo envía a proteger la información. El equipo llega al lugar donde cayó la nave pero un robot de seguridad los espera y les disparan repeliendo el ataque. Eventualmente Max logra destruirlo utilizando unas balas explosivas. Abren a la fuerza la nave cuando otro robot aparece desde un costado disparando. En el intercambio John resulta herido. Max pelea mano a mano con el robot y termina arrancando su cabeza con sus brazos mejorados. John está muriendo e intentan extraer la información lo más rápido posible. Logran completar la transferencia antes de que muera pero la información tiene un bloqueo de seguridad. Cuando se preparan para retirarse Kruggen llega lanzando explosivos contra los miembros del equipo matándolo salvajemente. Kruggen se dirige por Max y lo hiere gravemente apuñalándolo en el estómago. Julio intenta salvar a Max pero termina muerto en el proceso. Max corre para alejarse de los mercenarios cuando el agente envía unos drones para buscarlo. Preocupada porque la información se filtre, Delacour ordena un aislamiento de la zona interrumpiendo todas las señales lo que previene que cualquier nave se vaya. Kruggen descubre qué tipo de información está en juego lo que lo incentiva aún más a recuperar la información pero ahora probablemente para beneficio propio. Max logra llegar afuera del hospital donde trabaja Frey antes de desangrarse y grita su nombre. Ella intenta llevarlo adentro pero él no quiere en cuanto entre será arrestado. Lo lleva a su casa y consigue estabilizarlo. Cuando despierta se encuentra con su hija. Le cuenta todo lo que pasó y Frey le pide que lleve a su hija a Elysium ya que morirá de leucemia. Lo piensa un momento pero su prioridad es salvarse a sí mismo. Los drones siguen el rastro de Max y llegan a casa de Frey pensando que pueden utilizarlas como intercambio deciden llevárselas. Max regresa con Spider y se entera que no hay manera de despegar. Revisa la información en Max y descubre que dentro está la clave para reiniciar Elysium. Esto potencialmente salvaría a la humanidad si logran hacer los ciudadanos a todos. Intenta explicarle la importancia de la información que posee pero a Max no le interesa. Él quiere llegar a Elysium para sanar su enfermedad ya que morirá pronto. Intenta hacer un trato con Kruggen. Se entrega a cambio de ser llevado a la estación para tener acceso a una cápsula médica. Al entrar a la nave se encuentra con Frey y su hija que fueron capturadas por su culpa. Le notifican a De La Corp que tienen la información y ella retira el bloqueo lo que les permite salir de la tierra. Spider se da cuenta que el bloqueo fue removido por lo que planea subir y usar la información para salvar a la humanidad. Antes de que la nave aterrice los mercenarios pretenden contener a Max pero no lo logran y una granada explota en la cara de Kruggen en el forcejeo. La nave se estrella y uno de los mercenarios detiene a Max y a las chicas. Los mercenarios llevan el cuerpo de su líder a la estación médica que reconstruye su rostro volviéndolo a la vida. Los científicos de Elysium matan a Max a la cama del hospital y planean extraer la información. Escuchando la conversación de De La Corp y los científicos, deduce que un protocolo de seguridad en los datos provocará que el portador muera en la extracción. Morirá antes de ser curado de su enfermedad. Antes de iniciar la extracción Max logra liberarse y le pregunta a uno de los científicos por el paradero de Frey y corre a rescatarlas. El choque puso en riesgo a los ciudadanos de Elysium y la secretaria llega con Kruggen para reclamarle por su manera tan primitiva de hacer su trabajo. En un momento de rabia, él la apuñala en el cuello fatalmente y la lanza con Frey y su hija. Kruggen tiene otros planes, quiere usar la información para tomar control de la estación y le ordena a sus hombres que maten a todos los líderes mientras él se prepara con un exotraje. Max sigue buscando a Frey cuando ve en uno de los monitores que Spider llegó a la estación. Intenta contactarlo por los altavoces, le dice que use la información en su cerebro para que todos sean ciudadanos de Elysium. Finalmente logra encontrarlas y detiene a los mercenarios. Entonces llega Spider y Max le dice que lo acompañe para reiniciar Elysium. Le dice a Frey que corra hasta la estación médica más cercana y espere al reinicio del sistema para que cure a su hija. Después de que se separan, Kruggen encuentra a Max y lo ataca salvajemente. Max intenta defenderse pero el traje de Kruggen es más avanzado y lo supera con facilidad en todos los sentidos. Le dice lo que planea hacer con Frey y con su hija una vez que lo mate. Max logra arrancar el chip neuronal del traje de Kruggen deshabilitándolo por completo. El mercenario intenta estallar una granada que tiene en su cuerpo y se ata a Max para matarlo en el proceso. Justo a tiempo logra liberarse y lo arroja por el puente mirándolo mientras explota en pedazos. Llega con Spider y se prepara para extraer los datos. Spider le dice que no habrá regreso una vez que comience ni él le responde que ya lo sabe. Con su último aliento le dice a Frey que cumplió su promesa de llevarla a Elysium y observa lo hermosa que es la Tierra. Spider le da el control a Max que ejecuta el programa y muere al hacerlo. Vemos como las luces se apagan y el sistema se reinicia. Ahora todos son ciudadanos incluidas las personas en la Tierra. Frey usa la cápsula para curar a su hija. El sistema de Elysium detecta a las personas enfermas en la Tierra y envía naves tripuladas por robots médicos a su rescate. No habrá más enfermedades y todos podrán compartir la buena vida que tenían los más adinerados en la estación. Suscríbete para más videos como este, enciende las notificaciones y deja un me gusta para ayudar al canal. Gracias por mirar.